Y mire también, ahí en el mismo puerto de Acapulco, Miqueo Raúl Flores Martínez. Raúl, ¿cómo estás? Miqueo, Paco, nuevamente, muy buenos días a ti. El auditorio y la inseguridad ya se está dando con todo en algunas colonias de este municipio de Acapulco. Ejemplo, Colonia Luis Donaldo Colosio y Ampliación Colosio, cuando cae la noche a partir de las seis, que ya empieza a obscurecer en esta parte del país, empiezan los robos a casa habitación. Y hay que destacar algo muy importante. También esta problemática se conjuga con las toneladas de basura que se encuentran en esa zona. El agua negada que está generando, pues que se esté pudriendo esta agua. Pero a la vez algo que no se ha puesto mucho la atención son los miles y miles de mosquitos que se encuentran a un costado de la basura junto con el agua que puede entre esas enfermedades como el chikungunya, también como el zika y el dengue. Eso es lo que no se está tomando en cuenta en este momento en algunas zonas del puerto de Acapulco. Estamos viendo las imágenes, mi querido Paco. Esta basura que está a un costado de las casas y que ya apesta, que ya huele, pues prácticamente ha podrido. Aún así siguen conviviendo con la basura los vecinos. Ya hacen un atento llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Seguridad es lo que piden a gritos porque se están metiendo a las casas a robarle las pocas pertenencias, mi querido Paco, que les dejó el huracán Otis. La información, Paco. La que te aprecio, muchas gracias, Miquel. Raúl, estamos muy pendientes también, por supuesto, de todo tu esfuerzo informativo. Muy buenos días. Buenos días.